Mérida. Un hombre de 43 años murió atropellado por un tráiler en la carretera Mérida-Humán. El trágico suceso ocurrió en el kilómetro 14 más 500 de la citada vía. La víctima fue identificada como Gerardo Canche Coyoc, vecino de la comisaría de Tezán de Palomeque. Iba rumbo a Tezán de Palomeque según datos obtenidos. Un motociclista transitaba con destino a Tezán de Palomeque. Entonces, fue atropellado por un tráiler. El conductor del tráiler se fugó. La motocicleta, placas de caseta 5H itálica, quedó a escasos metros del cuerpo del infortunado. Foto, Ernesto Pinzón. Llanto en la carretera. Familiares de la víctima llegaron al lugar, y al ver al hombre tendido se desbordaron en llanto. Largas filas de vehículos se formaron en la carretera por el accidente. Al lugar llegaron agentes de las policías estatal, municipal y personal de la ministerial ICMFO. Ernesto Pinzón ciclista muere en Baca. En caso similar, un ciclista murió atropellado en la carretera Baca-Mococha. El oxizo circulaba con su bicicleta de oriente a poniente en la carretera antigua Baca-Mococha. Cuando cruzó cerca del cementerio fue impactado por un vehículo que circulaba en la misma dirección. El cuerpo quedó tirado a un lado de la carretera. La bicicleta quedó despedazada y fue arrastrada a más de 30 metros.